Como Lucía Barisco, que ya se encuentra aquí con nosotros, precandidata a diputada nacional, y también está acompañada. Bienvenida, Lucía, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Está Daniel Prost, le quiero presentar, y Alejandra Esnaola. Bienvenidos también. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Ahora los vamos a ponchar. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias. Están auspiciados también por un evento importante, por lo que veo atrás. Muy bien. Bien. Lucía, te he visto con los botines, te he visto porque he leído en distintos lugares, sí, con los botines de punta, y quiero, un poco te lo pregunté la otra vez, pero quiero que me mires a los ojos y me lo digas en serio. Esto de haberte ido fuera de la participación de un frente donde está incluido el radicalismo, armar tu propio espacio, tener contacto y presentar también candidatos nuevos que no estuvieron en la esfera política, por bien de la parte privada. ¿Ha sido una determinación personal? Te vi que le tiraste cañones y munición pesada a Frigerio, dijiste que la Bullrich operó a tu padre en tiempos en que estaban en la municipalidad, políticamente hablando, ¿no? Bueno, ¿es una decisión más personal o es una decisión política? Es un poco las dos cosas. Es un poco las dos cosas y cada día que pasa me doy cuenta y reafirmo que fue la decisión más acertada porque estas cosas iban a pasar y no es algo que lo digo yo, sino que Bullrich, Frigerio y también Néstor Roncalia tienen los dedos marcados de toda la operación que llevaron adelante. Ellos eran los que armaban todos los circos mediáticos enfrente de la municipalidad solamente para sacar imágenes para la televisión y no llevarse ni un expediente, nada. Era obsceno todo lo que hacían. Y en ese sentido Néstor Roncalia fue el que llevó a cabo todo eso desde la Policía Federal a través del mando de Patricia Bullrich y bueno, hoy tenerlo a los tres sentados en la misma mesa... Pero tú hagas una justicia también en el medio, Lucía. Sí, por supuesto. La orden judicial venía de un tribunal federal. Por supuesto, pero ese tribunal federal tenía diálogo con Patricia Bullrich, con el jefe de la Policía Federal, eran todos los mismos actores. A nosotros nos pidieron varias veces la renuncia del municipio y quien quedaba era la viceintendenta, que era del PRO, que hoy casualidad la premian como jueza. El marido de la viceintendenta trabaja en ese mismo juzgado federal que llevaba adelante todas estas maniobras. Entonces, digamos, acá de imparcialidad no hubo absolutamente nada y está claro y lo sabemos, no solamente los que tuvimos acceso al expediente, sino toda la ciudadanía en general. Creo también que venga Patricia Bullrich, es una provocación. Y además su irresponsabilidad como presidente de un partido, porque ellos están peleando una interna en las que hay integrantes del PRO, las distintas listas, y vienen a apoyar a una. Eso institucionalmente es no tener código, es no entender política, es jugar sucio. Pero bueno, eso será problema ya de Juntos por el Cambio, que bueno, como te decía al principio, ha sido la decisión más acertada salir de ahí y generar algo nuevo. O sea que estás cada vez más convencida de haber salido de la estructura del Frente, Juntos por el Cambio. Sí, creo que los hechos, las conductas y las actitudes de los dirigentes reafirma esto y por supuesto que de parte de los militantes también cada vez hay muchísima más aceptación y más impulso, porque era algo que ya venían pidiendo hace un tiempo. Y bueno, que nosotros hayamos tenido la valentía de hacerlo, también creo que es importante y que le da una luz de esperanza a muchísimas personas que estaban esperando algo distinto. Y dentro del radicalismo, ¿cómo toman esto? ¿Te acompaña la juventud radical? ¿Te acompañan los radicales? Porque está como tripartito, ¿no? O sea, va todo en el mismo frente, se dividen. Vi muchos exfuncionarios de tu papá en el día de ayer, algunos que están acompañando la lista de Frigerio, otros que comparten y acompañan la lista de la Galimberti y también Schneider. Entiendo que después las internas, no sé cómo va a ser, quién pierde, quién acompaña, o si habrá una ambulancia que después se recoge, no sé. Del terreno político eso lo analizarás un poco mejor vos que yo. Pero digo, ¿sentís el respaldo de los radicales a la hora de decirte me voy por acá, por afuera? No, sí, además hay una connivencia muy clara de Frigerio junto por el cambio con el gobierno provincial y nosotros estamos planteando una oposición real al gobierno provincial justamente. La connivencia que tienen está a la vista de todos. ¿Con el gobierno? Con el gobierno provincial, desde hace años ya. Pero bueno, cada día también las actitudes, las conductas que tienen reafirman que este pacto existe y que está claro, digamos, y que nosotros como... Hoy en día nosotros, en 2019, perdimos las elecciones a nivel provincial, tenemos que hacer una oposición seria, responsable, por supuesto constructiva, pero marcándole los límites. Le hago una pregunta a los que te acompañan. ¿Por qué pensaste en PROS? ¿Por qué pensaste en Alejandra? Para que te acompañen en esta lista. Bueno, en primer lugar, la idea era generar algo distinto, algo que no pongamos nombres repetidos, ni figuritas repetidas, que incluso, digamos, muchos de los que vos nombrabas que por ahí se fueron, digamos, a otro espacio, han sido justamente quienes fracasaron y que no estuvieron a la altura en los lugares que ocuparon. Entonces, creo que tenemos que generar una alternativa superadora. Y en ese sentido, tanto en Daniel y en Alejandra, que tienen una vasta experiencia en los emprendimientos que han llevado adelante y en sus trabajos privados, además de que ambos son radicales de toda la vida, creo que tienen muchísimo para aportar para la provincia, para trabajar en pos de mejorar la provincia. Y, por supuesto, también, y lo que más rescato y más me enorgullece es que humanamente son excelentes los dos. Ale viene de superar una etapa de su vida muy fuerte, muy importante, y tiene unas ganas de vivir y de luchar y de pelear que realmente te motiva a seguir porque fueron momentos muy difíciles. Daniel también en una situación similar. Así que la verdad que me encanta que se sumen, que aporten porque tienen muchísimo de conocimiento y, como te decía, que no sean figuritas repetidas, que no estén ya con algunas manias que tienen algunos dirigentes más grandes dentro del partido y de la dirigencia en general. Así que también ha sido una campaña que hemos disfrutado en el mejor de los sentidos porque, si bien ha sido corta, la pandemia también obliga a que no podamos hacer actos, no podamos hacer reuniones masivas. Sí, sí, sí. Bueno, tratar de... Además, también, otra cosa que no es menor, esto de ir fuera de Juntos por el Cambio y no estar dentro de los aparatos políticos, más allá del desafío electoral, es un desafío también personal porque ha sido dividirnos todas las tareas que lleva de organizar una elección, hacer la campaña en sí, desde los afiches, las reuniones, la agenda, la prensa, todo. Y la estructura. Toda la estructura la hemos puesto con muchísimo esfuerzo y eso creo que también tiene un valor... Importante, ¿no? Importantísimo. Ahora lo dejo a Sergio, pobre, que lo dejo meter bocado a veces, perdóname. Pero bueno, quería hacerle la contrapartida de la pregunta tanto a Daniel como también a Alejandra. ¿Por qué decidieron, siendo radicales, acompañar justamente a Lucía, viniendo desde lo privado y estando un poco tranquilos en este sentido? ¿Por qué deciden en este momento meterse en política y en un desafío diferente donde no están dentro de un barco, si se quiere, más llevadero? Arranco. Bueno, en mi caso, como bien vos decías, si bien tengo una afiliación de hace muchísimos años, pero nunca había participado activamente en la política ni en un cargo electivo. La verdad que he sido muy crítico siempre de todos los gobiernos y bueno, y ante la invitación de Lucía, una persona que con toda su juventud tiene una enorme experiencia política y de más está decir toda su tradición familiar, con lo cual me pareció al ser una persona joven, profesional, con muchas ganas de hacer una política diferente, acompañarla hasta el día de hoy, inclusive, como le pasa a Alejandra a mí, siguiendo, tratando de seguir con nuestras actividades normales y bueno, y a su vez empezar a involucrarnos en política y poder aportar desde la experiencia que hemos tenido cada uno en nuestras vidas particulares. Alejandra. Bueno, mi decisión también fue, en principio, darle un apoyo a Lucía, porque realmente era el camino que tenía que decidir, yo estoy convencida que no era otra alternativa, por eso, y yo vengo de la parte privada, con una empresa de 42 años, y hoy una empresa privada de 42 años, realmente es todo un logro, y en este momento una empresa de turismo, y más hoy en día del turismo, que tenemos la principal crisis mundial, a eso le agrego mi situación de salud, que le agregué, pero esa me permitió seguir vendiendo, desde Buenos Aires donde me atendí, entonces realmente fue así, y yo siempre la vida la tomé como grandes desafíos, cuanto más difícil es, más me gusta y más pongo el alma, o sea, yo practiqué deporte y natación desde muy chica, de los nueve años, entonces realmente todo eso te crea una fuerza, y todo lo enfrentás, yo puedo y voy a poner el alma, y así he logrado todos los obstáculos superados. Bienvenido, Seat. Qué barba, qué ímpetu, ¿no? Estaba escuchándole a Alejandra, realmente tenés que ponerle fuerza y alma, ¿no? En este sentido, dentro de las posibilidades, porque hay muchas cosas para cambiar, ¿qué cosas se han propuesto cambiar ustedes? Lo que nosotros más hemos venido trabajando con la juventud radical, tiene que ver con salud, con educación, que creemos también que hay que trabajar muchísimo, respecto del ambiente sustentable, también generar políticas públicas a largo plazo, y por supuesto también lo que tiene que ver con género, que notamos un Estado absolutamente ausente, donde han pasado casos que demuestran justamente que el Estado no está a la altura de la circunstancia, y que cada vez hay más casos, y que cada vez hay más denuncias, y el Estado no llega a tiempo, y pasan las cosas que pasan. Así que bueno, en ese sentido, y también trabajar mucho para generar empleo para la juventud, que muchas veces piden experiencia, cuando en realidad uno es joven y recién está empezando, y no la tiene. También, bueno, el tema de los monotributistas, lo hemos hablado mucho con Daniel y con Alejandra, ellos son contadores, y entendemos también que hoy en día el monotributo se toma en muchísimos casos con un trabajo precarizado, que los impuestos asfixian más de lo que pueden beneficiar, así que bueno, en ese sentido, trabajar y poner, y por supuesto también hacer una oposición. Hablaste de las ideas o las ganas de cambiar algunos sectores. La pregunta que le voy a hacer a los contadores es, ¿cómo? O sea que hablamos de plata, ¿cómo cambiamos la situación de los monotributistas? ¿Cómo cambiamos la situación económica? ¿Cómo? A ver, desde el Congreso Nacional. A ver, yo creo que en el caso de los monotributistas, hay una serie de agrupaciones importantes a nivel nacional, hoy son 4 millones, con lo cual son una realidad absolutamente incontrastable, con lo cual de lo que pasó de ser una posibilidad, pasó a ser una realidad que ha tomado mucho vuelo, con lo cual yo creo que hay que armar una legislación específica. Hoy es una forma de trabajar, llamémosle una forma de trabajar en definitiva, que no tiene previsto ningún tipo de beneficios, ni tiene previsto ningún tipo de oportunidades, ni de cuestiones que lo reglamenten, ni le den un ámbito un poco más claro que lo que es actualmente que una persona realice un trabajo y entregue una factura, digamos. Entonces creo que hay que armar una legislación específica para una población que es muy importante. Y respecto a la conformación de nuestra provincia, como decía Alejandra, que es titular de una PYME, yo también trabajo en una PYME, creo que una PYME hoy está absolutamente imposibilitada de crecer en estructura si no se generan beneficios. O sea, justamente uno de los problemas que tenemos en el país es que no hay trabajo, o hay trabajo o hay mucho subsidio o mucha aplicación de recetas, digamos, del gobierno. Lo que hay que generar es trabajo genuino. Para generar trabajo genuino, uno de los grandes motores son las PYME. Y las PYME requieren, por ejemplo, una cuestión como decir el primer año o los dos primeros años tener una suerte de grabación impositiva que haga que las PYME tomen gente para crear fuentes genuinas de trabajo. ¿En el sector turístico? En el sector turístico realmente necesitamos un apoyo porque todas las que conformamos el sector turístico, tanto hotelería, realmente que ha sido inhumano mantener todo lo que implica un hotel, que uno no se da cuenta, pero realmente los costos lo han ido comiendo. Es más, los mismos hoteles hoy en día que con el previaje se está fomentando que conozca nuestro país y vaya y disfrute de los hermosos ciudades y paisajes que tenemos nosotros en nuestro país estamos con dificultades porque los hoteles no han podido mantenerlos a ellos. Hoy no mantenés un hotel y levantarlo como una casa cuesta horrores y mantener todo su personal ha sido titánico. Lo mismo nosotros como una empresa de turismo, o sea, realmente existen muchos miedos, por ejemplo, acá en Paraná, todavía con el COVID y demás para seguir desarrollando. Uno que ha podido ya viajar y demás por razones obvias, en mi caso te das cuenta que son muchos miedos que tenés que vencerlo porque si no, no podés seguir continuando y no podemos estar más. Y otra manera que para mi modo es que tampoco tenemos financiaciones acordes a las necesidades, porque nosotros hoy en día no podemos estar tomando un crédito al 54% anual ni al 60%. Es una locura. Es una locura porque no te dan los rendimientos, entonces nunca te podés financiar. Y los bancos también han tenido esta misma política siempre. Es decir, hoy ellos están haciendo negocios con los bonos LELIC y con eso es una montaña que el día que explote, no sé, y cuando el día que explote, ¿quién lo vamos a pagar? Todo el ciudadano común. Entonces eso es lo que tenemos que ver y decir hasta acá llegamos. Lo mismo la inflación. La inflación es generada por el mismo Estado que emite, emite, emite. Yo a veces los cargo al oficialismo y le digo, dame tu maquinita que nosotros los privados con tu maquinita también podemos salir adelante. Que la cual no estoy de acuerdo. Entonces, bueno, ahí está el causante de la inflación. Hasta que no tomemos conciencia y esto lo vamos a tener que llevar a cabo, pero con la unión y el trabajo de todos. Tomando conciencia tanto de salud, por supuesto, educación y cómo vamos integrando la pobreza que hemos llegado. En el caso de los jóvenes de 30 para abajo, tenemos un 60% si no más hoy en día de pobreza. Entonces eso debemos integrarlo desde el minuto uno que nace el niño. O sea, a partir del año en el cual lo integramos, en el cual los padres los vamos integrando en la fuente laboral, haciendo cursos para integrarlos a trabajar realmente. Pensá que estamos con subsidios desde el año 2000. Y bueno, las consecuencias están a la vista. Gracias, Alejandra. Gracias, Daniel. Más allá de todo lo que hemos hablado acá, que no ha sido poco, ¿por qué tienen que ir a votar por tu lista este domingo? Bueno, este domingo nuestra lista es la 77, adelante entre ríos. Es una lista roja y blanca. ¿Por qué tienen que ir a votar nuestra lista? Creo que, bueno, en esta campaña lo hemos manifestado muchas veces que somos, creo que la única verdadera alternativa al gobierno del cual podemos hacer una oposición importante, poniendo límites, marcándole la cancha a las cosas que están haciendo mal. Y fundamentalmente por esto, digamos, de generar cuadros nuevos, juventud, hay un aire nuevo, oxígeno a la política que tanta falta le hace. Y bueno, y esto de volver a la sana política, que creo que hoy el resto de los partidos, fundamentalmente junto por el cambio, están poniendo ese mensaje y ese discurso de antipolítica, que para mí es muy grave, porque más allá de una linda foto, unos lindos spots para nosotros, las convicciones y las ideas son las que mueven el mundo. Entonces, recuperar esa sana política, y no la del marketing, que por ahí está vacía de contenido y al momento de llevar adelante las políticas públicas somos todos los ciudadanos los perjudicados, así que bueno, eso, de generar una nueva alternativa. Gracias Lucía, gracias Daniel, gracias Alejandra. Yo me quedé pensando, suponete que no, suponete que no ingresás al escaño nacional. ¿Vos seguís siendo diputada durante dos años más? Sí, nosotros ahora... ¿Y cómo te vas a manejar ahí? ¿Vos vas con bloque solo, después de estas elecciones? ¿Cómo vas a...? Yo sigo siendo parte del bloque de la UCR, de hecho ni me desafilé, ni pedí suspensión, ni nada, yo sigo siendo radical, más allá de las convicciones y mi corazoncito en los papeles, también sigo siendo radical, así que... Pero digo, a la hora de lo formal, digamos, no vas a hacer un iBloque ni nada, ¿seguís trabajando en conjunto en el Parlamento local? Por lo pronto sí, será una decisión luego a tomar, pero bueno, mis diferencias no es con la UCR en sí, sino con puntos por el cambio, y bueno, en ese sentido con el presidente del bloque tenemos diálogo, buena relación, y con el resto de los diputados del bloque también, y bueno, creo que de esto se trata también, desde mi parte estoy poniendo todo el esfuerzo para fortalecer el radicalismo y para hacer más y mejor radicalismo, justamente, que es lo que no veo dentro de Juntos Podés. Gracias Lucía, eh. Muchas gracias. Gracias, chachos, eh.